¿Qué tal Latinoamérica? ¿Cómo están? Soy Carlos Vallarta, soy la voz de Bob en Hijos de Perra y le presento el vocabulario de un auténtico hijo de perra. Bote de basura, buffet para toda la semana. Sillón, amante incondicional con el que te puedes desahogar. Pantufla, objeto hecho para destrozarse a como dé lugar. Chucu chucu, hacerlo de perrito, pues ¿qué más? De perrito, la única manera de hacer el chucu chucu. Vómito, algunos le llaman porquería, yo le llamo doble festín. Pasto, el mejor masajeador de cola que existe. Olfatear cola, saludo cordial. Eso es todo amigos, no se pierdan Hijos de Perra, solo en cines y así entenderán el significado de estas palabras y muchas más. ¿Se ha hecho el delicioso algo? Creo que nunca había hecho el chucu chucu así. ¡Qué buen ritmo, re!